El movimiento libre y espontáneo de la columna vertebrada Katsuge, movimiento libre y espontáneo de la columna vertebrada. Este movimiento, el primero que vamos a hacer, es el movimiento circular. Activa riñones, aparato excretor y aparato locomotor. Lo vamos a hacer primero sentado y después de pie. Os aconsejo primero hacerlo sentado para no sentirnos mareados. Es importante pensar que la pelvis, la columna y la cabeza forman una unidad. De manera que cuando se mueve toda la columna, la cabeza también se mueve. Es importante la exhalación del aire. El movimiento circular puede ser en esta posición neutra o buscando las posiciones más idóneas para nuestro cuerpo. Ya que el Katsuge busca el movimiento fácil y placentero. en flexión, en extensión, en inclinación, en inclinación al otro lado. También podemos buscar las diagonales. Posición neutra. Y de todas estas, la que más nos ayude a recuperarnos. También podemos hacerlo de pie. Si así no me he mareado, pues puedo intentar hacerlo de pie. No. 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 tener mayor estabilidad. El tiempo lo decide el practicante, el tiempo que quiera estar haciendo este trabajo de movimiento circular o en el lado que más lo necesite, a la derecha o a la izquierda, delante o detrás. Movimiento circular, movimiento que a nivel emocional nos ayuda a saber poner límites a los demás y preservar nuestra individualidad y nuestro territorio.